Continuamos en Pro Mañana y ya vamos a recibir, estamos recibiendo nuestros estudios, ya me acompañan de hecho los doctores Carlos Ramírez, coordinador del programa de erradicación de fiebre aftosa de SENAXA y también el doctor Fulgencio Aquino, director de campo del SENAXA. Los recibimos para hablar de este sistema nacional de vacunación antiaftosa, que nos comenten un poco cómo están trabajando en este programa de erradicación de fiebre aftosa. Bienvenidos y buenos días. Buenos días Silvia, buenos días a los televidentes, es un placer compartir esta jornada de trabajo con ustedes. Bueno, se aproximan los próximos periodos de vacunación contra la fiebre aftosa en el país. Recordemos que la vacunación es una de las herramientas del programa de erradicación de fiebre aftosa que nos permitirá mantener el país libre de la enfermedad a nivel nacional. Se inicia con dos periodos de vacunaciones y hay una serie de actividades, como ustedes pueden ver en la pantalla. Ya tenemos la fecha para el próximo año. Ya están previstas para el primer periodo del 2019, así como el segundo periodo. Un periodo de vacunación normalmente tiene una duración de 45 días y un registro de 15 días más para poder culminar los registros de las actas de vacunación en la unidad nacional, el SENAXA, así como las comisiones de salud animal. Y quiero leer un poquitito de las fechas. Primer periodo de vacunación ya para el 2019, inicio 21 de enero y se cierra el 2 de febrero. La fecha tope de registro inicialmente está establecida el 2 de marzo, ahí dice 15 de marzo, 2 de marzo entonces. Después, ah, de marzo el cierre del periodo de vacunación. Sí, sí, el cierre. Me corrijo. Segundo periodo de vacunación ya es 6 de mayo al 14 de junio y la fecha de tope de registro al 28 de junio del 2019. El primer periodo de vacunación, ahí nos explican cómo están organizados, dice bovinos y bubalinos. ¿Por qué se organizan así? Bueno, en el primer periodo de vacunación se van a estar vacunando la hacienda general, significa bovinos y bubalinos de todas las edades. Desde el ternerito hasta de todas las categorías de edades. Estamos hablando de la especie bovina y bubalina y en el segundo periodo de vacunación se van a estar vacunando hacienda general también, pero menos las vacas y los bueyes. O sea, las categorías de vacas y bueyes no se estarán vacunando en ese periodo de vacunación. Yo le quiero pasar el informe de las actividades que estamos realizando en estos tiempos que son previas a esta campaña de vacunaciones. El doctor Aquino nos va a hablar de las capacitaciones que estamos llevando adelante. Bueno, antes que nada, buen día Silvia. Buen día a la amable teleaudiencia. Bueno, nosotros en realidad estamos ya en plena tarea de preparación de la vacunación antiastosa y antibrucélica del año 2019. Así como estaba diciendo Carlos, vamos a estar descomprimiendo de las tres periodos de vacunación que teníamos anteriormente. Vamos a quedarnos con dos periodos de vacunación ya dentro del marco de la última etapa del PEFA. Y hay varias actividades que se hacen previas a las vacunaciones. Tal es así que ya hemos tenido un taller de capacitación del primer nivel que nosotros lo llamamos, donde están técnicos veterinarios en su totalidad, aproximadamente 260 colegas. El 29 de noviembre, próximo pasado, hemos tenido la Asociación Rural del Paraguay con acompañamiento del servicio y la fundaza, la Fundación Servicio Salud Animal. Bueno, esa es una de las actividades que se ha tenido, eso es vinculante y es excluyente. ¿Qué significa eso? De que los colegas del sector privado para ser coordinadores o subcoordinadores tienen que sí o sí pasar por ese curso, hacer un pequeño examen y todo lo que aprueban son potencialmente contratables por la fundaza. Estos son capacitados y son habilitados por el servicio, los colegas del sector privado. Conjuntamente con ellos participan los 13 coordinadores de región y los 85 jefes de unidades zonales, que son los operativos de campo. Los 13 coordinadores son los gerentes de áreas que están en regiones sanitarias y los jefes de unidades zonales son los operativos que están en las unidades zonales a nivel país. Bueno, en síntesis, entonces no solo están dando un taller de capacitación, así tipo conferencia, sino que un taller y encima le evalúan otra vez para ver si realmente están al tanto, vamos a decirles, si estuvieron atentos a la clase y están capacitados para trabajar en el programa. ¿Este se hace un solo taller antes del próximo periodo de vacunación? Un solo taller es un solo taller y después, a pedido de las comisiones de salud animal, se pueden hacer talleres de capacitación. Si es el segundo nivel, que lo llamamos nosotros, que es lo que le voy a hablar ahora, el primer nivel, las capacitaciones se hacen a nivel central, con técnicos del nivel central. El doctor Carlos, epidemiología y una serie de conjuntos de técnicos. El segundo nivel es para los vacunadores y certificadores. Vacunadores y certificadores, estos sí, estos que fueron capacitados, son los capacitadores a nivel local. Tanto los coordinadores de región, jefes de unidades zonales, y los de fundanza, que son los coordinadores técnicos y sub coordinadores. En su totalidad, en la totalidad, se capacita, en cada periodo de vacunación, anterior al periodo de vacunación, como 6.700 personas. 6.700 personas, entre veterinarios, egresados de las escuelas agrícolas, algunos ingenieros agrónomos y entendidos del sector ganadero. Estos son los que van a hacer el acompañamiento de la vacunación. Los productores mayores trabajan con la certificación, con los certificadores, y los productores menores sí reciben en forma completa el paquete de vacunas, más vacunación, y el registro correspondiente. De los cuales, los 6.700, más o menos, son contratados 4.500 personas, que son las que trabajan en cada periodo de vacunación, en forma permanente, durante los 45 días. Ellos son funcionarios contratados por la fundancia. Más de 4.000 personas por periodo de vacunación, ¿son solo los técnicos? 4.500 personas, entre técnicos y paratécnicos, que fueron capacitados, y que son los que velan por la buena campaña de vacunación. Hay una lámina donde se puede ver los detalles, a ver si podemos mostrar. La población bovina va a ser vacunada en el primer periodo, ronda por los 14 millones de bovinos, para el segundo periodo estamos por los 8 millones de cabezas de bovinos, y hay una disponibilidad de vacunas antiaxtosas habilitadas por el servicio previamente controlado, en su potencia, en su inocuidad, en su esterilidad, aproximadamente tenemos unos 15 millones de dosis de vacunas antiaxtosas para cubrir los periodos de vacunación del 2019. Hay que recordar que se van sumando las vacunas que son habilitadas por el servicio. Estos controles se hacen en el laboratorio del SENAXA, y también en el establecimiento del servicio, para probar su calidad de inmunogenicidad que pueda producir una vez aplicadas en el animal. ¿Estas vacunas para el 2019 son importadas? Las vacunas utilizadas durante las campañas de vacunaciones son las producidas a nivel país, pero también una buena cantidad de vacunas importadas, de Brasil y de Argentina sobre todo. ¿También ingresan entonces? Ingresan. Bueno, calendario 2019, nos estaban comentando que ya el 29 de noviembre hicieron el taller de capacitación central. ¿Están programadas, supongo, las capacitaciones que son más regionales todavía? Ya comenzaron las capacitaciones, ya algunas comisiones de salud animal, porque esto es la Fundasa, tiene 20 comisiones de salud animal, que son las que trabajan en forma conjunta con los técnicos del servicio. Están las capacitaciones a nivel local, a nivel regional, como usted dice, en todo el país. Y después están también los otros componentes que son las habilitaciones de las casas expendedoras, centro de distribución de vacunas. Esto tiene que estar en condiciones. Hay condiciones mínimas que tiene que cumplir, como tiene que tener generador o alternativa de energía. Tiene que tener sistema informático, porque esto está en forma online, enlazado con el servicio, con el sistema informático nuestro, que es el C-Word. Eso para tener informados al sistema de Senaxa. El monitoreo está enlazado con el sistema informático del servicio. Entonces, todos los certificados de compra de vacunas son informáticos y se puede ver en tiempo real de todo lo que están haciendo las casas expendedoras. Bueno, el doctor Fulgencio aquí no nos comentaba ya todos los requisitos de los técnicos. Estricto sistema, son capacitados, posteriormente nuevamente evaluados, y ya después recién se le está certificando, habilitando para trabajar con ustedes. En cuanto a lo que son las casas de vacuna, lo que estaba mencionando, doctor Carlos Ramírez, si nos puede comentar cuáles son los requisitos, cómo tienen que trabajar, qué tienen que tener su sistema de refrigeración para poder estar habilitados por Senaxa. Estas bocas de expendio de vacunas antiaxtosas lo clasificamos en dos tipos. Las tipo A, que son las fabricadoras de vacunas, y las que distribuyen a su vez a las tipo B, que son las que venden directamente a los productores. Bueno, los requisitos mínimos, como ya mencionó el doctor Fulgencio, una infraestructura para mantenimiento de cadena de frío, el sistema informático que tiene el servicio para el control de expendio de vacunas. También tenemos que tener en cuenta que el expendio de las vacunas al productor debe ser en cajas conservadoras adecuadas, la tenencia de hielo suficiente para mantener la cadena de frío de la vacuna. Bueno, todos estos son los requisitos mínimos. Aparte de eso, en caso de corte de suministro de energía eléctrica que viene de la ANDE, ellos deben tener su motor generador, que debe accionar inmediatamente si hay corte de energía eléctrica, de manera a mantener la cadena de frío de sus productos biológicos. Uno de los puntos claves, cruciales del sistema de vacunación, es que las vacunas deben mantenerse de 2 a 8 grados centígrados. Ese es el rango que no debe salirse. Desde la fabricación de la vacuna hasta la aplicación en el establecimiento ganadero. Y todo este sistema tiene un control. Hay dos tipos de control o supervisión del sistema de vacunación que lo hace el servicio. El primer control es a nivel de campo, en las casas expendedoras que están habilitadas, el transporte de esta casa expendedora hasta el establecimiento. El acto vacunal es supervisado por el Servicio Veterinario Oficial. También el sistema de autoría de gestión técnica del SENAGSA cubre todo el sistema, desde la fabricación de la vacuna hasta el establecimiento ganadero. Entonces son dos niveles de supervisión que lleva adelante el servicio para garantizar que las vacunas que se están aplicando y que se están usando a nivel país puedan llegar a tener una buena cobertura de inmunidad, de manera a cortar la cadena de transmisión si es que hubiera una fuente de infección de la enfermedad. Estaban hablando de miles de personas trabajando por periodo de vacunación. ¿Estas personas contratadas durante estos periodos de tiempo son los que controlan también si se cumplen estos requisitos, todas esas tareas de inspección que ustedes están relacionando? La vacunación antiastosa, la aplicación de la vacuna está tercerizada, la lleva adelante la Fundasa, como lo mencionó el doctor Fulgencio. Ellos tienen recursos humanos, que son los coordinadores y subcoordinadores, los certificadores y los vacunadores, que son las personas vinculadas directamente a la aplicación de la vacuna. Estas personas, como ya lo dijo el doctor, son capacitadas, evaluadas, contratadas por las Comisiones de Salud Animal para ese trabajo, para los dos periodos de vacunación antiastosa. Y el servicio oficial es la que controla el trabajo de todo este sistema de tercerización. Lo que es el periodo para los profesionales veterinarios, de capacitación, el estar habilitados para trabajar con ustedes, ¿esto tiene algún costo para ellos? No. Ninguno. Bueno, en realidad no tiene ningún costo. Al contrario, ellos son contratados y ellos son asalariados, pagados por las Comisiones de Salud Animal. Hablamos del periodo de capacitación, los cursos, los talleres. Las capacitaciones no tienen ningún costo, no tienen ningún costo, manejado por el servicio, en forma conjunta con la Fundasa, a través de los técnicos. Y, como ya dijimos, después son evaluados y habilitados. Perfecto. Bueno, calendario 2019. Ahora, ¿es la actividad más próxima que tengan en lo que resta de diciembre para poder trabajar todavía la previa del primer periodo de vacunación? Una de las actividades principales de la Fundasa o de las Comisiones de Salud Animal es la presentación de los planes operativos de vacunación. Tenemos 20 comisiones de salud animal distribuidas en diferentes lugares del territorio, cubriendo todo el territorio nacional. Estas comisiones de salud animal deben presentar al servicio en estos días los planes operativos de vacunación, donde constan la superficie del terreno donde van a trabajar, cantidad de establecimiento ganadero, cantidad de propietarios, cantidad de bovinos a vacunar por categoría, los recursos que ellos van a utilizar en cantidad de vacunas antiastosas, la logística que van a implementar, que significa los medios de transporte, los recursos humanos, los auxiliares, también todo lo que tenga que ver con costo de la vacunación para poder garantizar que las vacunas sean aplicadas correctamente. Entonces, estos planes operativos de vacunación son evaluados por el servicio y aprobados por resolución para su aplicación, para los dos periodos de vacunación. ¿Estos planes hasta cuándo tienen para presentar? Ellos tienen tiempo para presentar hasta el 20, 25 de diciembre, estos planes. ¿Al 25 de diciembre, entonces, los planes operativos? Los planes operativos de vacunación de las 20 comisiones de salud animal. ¿Dóctor Fulgencia lo va a agregar? Bueno, en realidad estamos en plena vacunación, en plena campaña ya de vacunación del primer periodo, en la previa. Tal es así que el servicio también está capacitando a sus técnicos. Hemos hecho una visita, acompañado al señor presidente, prácticamente al 60% de los técnicos en sus lugares de trabajo, acompañando la gestión de ellos. Y ahora estamos llevando una capacitación, un taller de capacitación para una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia en fiebre astosa. Es una capacitación internacional dentro del proyecto BIT-CBP. Comenzó ayer y se extiende hasta mañana. Están 30 técnicos de campo, están epidemiólogos, están la gente de todas las direcciones, encabezado por el señor presidente. Y esto dentro siempre del marco de la optimización de nuestros técnicos para ir capacitándose y evaluando, para ir acompañando la última etapa del PEFA en donde estamos nosotros acompañando como servicio. Es una, para agregar un punto, es una capacitación muy parecida a lo que haría nos bomberos, un simulacro. Entonces, para estar preparado en caso de ocurrencia de fiebre astosa para que el servicio pueda actuar rápidamente y contener el brote. Entonces, son capacitaciones que forman parte también del programa de erradicación de fiebre astosa dentro de su objetivo de mantener libre al territorio nacional de la enfermedad. Así mismo. Aprovechando su visita, ¿y los periodos de vacunación anti-astosa suelen coincidir con los periodos de antibucélica también que se aplicaron hace poco? No sé quién me puede dar detalles de eso. Así mismo. Desde el 2017, comenzamos también a trabajar con la brucelosis en forma ya, estuvo siempre dentro del programa del CENAGSA, pero está un consultor que es el doctor José Naranjo, es un chileno, es una persona muy entendida, está contratado por el CENAGSA en forma conjunta por la Fundasa y por el IICA. Entonces, él nos está acompañando y tenemos dos vacunaciones, dos periodos de vacunaciones en forma concomitante con las tosas. En el primer periodo de vacunación se vacunan terneras de 3 a 8 meses, solamente las hembras terneras de 3 a 8 meses con una vacuna que se llama CEPA-19. Y en el tercer periodo de vacunación, en el segundo ahora, en el 2019, se vacunan las desmamantes hembras, en este caso van a ser las CARIMBO-9, y van a ser vacunadas en su totalidad con la vacuna RB-51. Esto también es una campaña oficial, está también controlado por el servicio y ejecutado por la Fundasa a través de las comisiones de salud anímica. ¿Y llevan el mismo sistema que Fiebra-Aftosa en cuanto a capacitación, los técnicos? El mismo sistema, durante las capacitaciones, esto que hablamos también son ya ellos entrenados para poder manejar el biológico y todo lo que sea. Entonces, ellos otra vez, ellos van y transmiten sus lugares de trabajo a los vacunadores y certificadores que van a ser los controladores de las vacunaciones. Bueno, y quiero reiterar, si me pueden ayudar, por favor, las fechas del periodo de vacunación ya 2019 de anti-Aftosa que teníamos a mano. El primer periodo sería en enero. Tenemos el primer periodo de vacunación. ¿Va a coincidir anti-Aftosa con anti-Brucelica el próximo año también? Anti-Aftosa con anti-Brucelica inicia el primer periodo, el 21 de enero, se extiende hasta el 2 de marzo y el registro hasta el 15 de marzo. Ahí se vacuna Hacienda General, así como dijo el doctor Carlos, y se vacunan contra la brucelosis las terneras de 3 a 8 meses. El segundo periodo de vacunación comienza el 6 de mayo y se extiende hasta el 14 de junio y su registro es hasta el 28 de junio. Ahí se vacuna todos los animales menos vacas y bueyes y contra la brucelosis se vacunan las desmamantes hembras. Perfecto. Y nosotros, por supuesto, desde Canal Pro vamos a estar acompañando como siempre las tareas, así como las actividades de capacitación también como lo hicimos el día de ayer y vamos a seguir haciéndolo. Le agradecemos al doctor Fulgencio Aquino, director de campo del Senaxe y al doctor Carlos Ramírez, coordinador del programa de erradicación de fiebre aftosa por su visita. Y si quedó algo pendiente, por supuesto, con gusto los volvemos a recibir en otra fecha.